Muchísimas gracias por estar aquí y por favor, por favor, digan a otras personas la información que escuchan aquí y la gente no sabe lo que no sabe y si pueden ustedes ayudar a repartir esta información es muy buena. Por favor, apaguen sus teléfonos y queremos agradecerle a la Biblioteca Pública por patrocinar con nosotros estos foros y para que tengamos una persona en el staff manejando todas las cuestiones. Muchas gracias. Todo lo electrónico. Muchísimas gracias a Gary Atkins porque está proporcionando todo el sistema de sonido y gracias a Silvia porque está aquí traduciendo simultáneamente y ella es de Transit Pro. Si necesita escuchar esto en español, se puede sentar con ella y escuchará todo en español. Este foro se va a televisar por TVSB y estaremos en el canal 17. Puede ir a su website, vaya a On Demand y a video y ahí está todo el calendario para que vean cuándo se va a presentar nuestro show en inglés o en español. También está siendo televisado o pasado por Facebook en vivo. Entonces pueden ir a nuestra website en Facebook y ahí se queda en nuestro Facebook y están los últimos dos años que hemos hecho esto. Entonces pueden ir a la parte de abajo de nuestra página y pueden ir a YouTube. Si está más interesado en saber más sobre nuestra organización, ella está en la mesa de atrás y es la persona encargada de la membresía. Quiero agradecer a Danis Basnist por organizar esto. Él va a ser el moderador. Emily Allen también. Vijaya Chamalamadaka va a ser la vicepresidenta de programas y representación. Gracias a Susan Brothen por la hospitalidad. Hemos distribuido tarjetitas para que escriban ahí sus preguntas para que las hagan después, se hagan después de la presentación. Nuestro siguiente foro y el último de esta temporada va a ser en el cambio climático. Va a ser el tercer miércoles, abril 17, que se llama la crisis del clima en nuestra comunidad. Asegúrense de leer nuestros emails que les estamos mandando con la información al día. Ahora quiero presentarles a Joe Allen que les presentará información sobre nuestro involucramiento en el censo del 2020. Antes de eso, quiero anunciar un par de cositas. El viernes tendremos un grupo de discusión. Este va a ser el tercero del mes en el Café Estela. Si están interesados en estar presentes, díganle a Vijaya. También tenemos un club de libros políticos y se llama Overbooked y estamos hablando de las enfermedades de América y hablaremos de eso el 9 de abril. Y el Día de la Tierra va a llegar en abril. Por eso vamos a hablar sobre el cambio climático y vamos a tener una mesa en el parque y nos encantaría tener voluntarios por tramos de dos horas. Es el 27 de abril y vamos a estar ahí desde las 10 hasta las 6. Entonces pueden darnos su nombre y su teléfono o correo electrónico y Bev les va a ayudar en la mesa de allá atrás. Entonces Joe Allen ahora está retirado después de una carrera legal muy larga en leyes civiles y criminales. Él ha tenido su, tuvo por muchos años su firma legal y también fue defensor público. Durante los últimos 14 años en el condado de Mendocino, trabajó en el District Attorney's Office o la Fiscalía. Paul, fue a la escuela en 1972 y tiene de leyes y tiene una maestría también de la Universidad de Illinois. Bienvenido Joe. La Liga de Mujeres Votantes Nacional y Estatal se han unido en una demanda constitucional quizá sobre la pregunta de que el gobierno quiere que se pregunte en el censo sobre ciudadanía. Un poquito de historia. El censo, como lo conocemos, fue establecido en la Constitución de 1787 de la Declaración de Independencia desde 1776 hasta que se dio la Constitución en el 78. No hubo censos en los Estados Unidos porque cada estado tenía un voto igual en el Congreso Nacional y no había necesidad de saber cuántas personas había en cada estado. No tenía nada que ver. Pero ahora, ahora los estados están siguiendo a sus propias poblaciones por efectos de impuestos, etcétera. Entonces, se creó una casa de representantes en que los representantes tenían que representar de acuerdo a la aprobación que tenían. En el artículo 1, sección 2 de la Constitución nos dice que el primer Congreso tendría que ordenar un censo y después tendría que haber un censo cada 10 años. El primero fue en 1779 y después en el 90 y después en intervalos de 10 años cada 10 años, obviamente. La importancia de la pregunta sobre la ciudadanía es que muchos expertos a nivel estatal y nacional dicen que el pedirles a las personas que respondan sobre la ciudadanía y la ciudadanía de todas las otras personas que viven en su casa. Causaría muchísimas miles de personas que viven como inmigrantes que simplemente no querrían responder el censo. Esto haría que se contara menos personas y entonces cambiaría la idea de que cada persona de los Estados Unidos tendría que ser contada. Hombres, mujeres, dueños de propiedades, los que no tienen propiedad, eslavos, visitantes al país. Y lo único que no puede ser los que no pagaban impuestos y así ha sido desde entonces. La razón por la que esto es importante es porque no solamente una porción de los representantes, sino que la distribución de dinero federal depende en los números del censo. Como un ejemplo práctico, si California contara menos personas, nosotros tenemos 40 millones de personas. Si nuestros números del censo fuera un millón menos, que podría pasar fácilmente porque es un poco más del 2%, un millón menos no contado, no tendríamos tantos miembros en la casa de representantes. Y billones de dólares en fondos federales seguirían esos números del censo porque eso es lo que le dice al gobierno federal cuántas personas hay en un lugar determinado y cuánto tiene que darles el gobierno federal por educación, para carreteras, para escuelas, para hospitales, para cuestiones, programas médicos, a través de medicamento. Entonces, la liga de mujeres votantes se unieron a dos demandas en San Francisco y en Nueva York, tratando de evitar que el gobierno federal incluya la pregunta de ciudadanía. No ha habido una pregunta así desde los años 40. En los dos casos, la corte federal decidió que el gobierno federal estaba violando la ley federal al incluir esta pregunta. La decisión la dieron primero en Nueva York y el juez de San Francisco lo hizo hace un par de semanas. Y además, el gobierno decidió que el gobierno había actuado con mala fe y que estaba tratando de que, el gobierno estaba teniendo una segunda idea de por qué quería hacer esto. Entonces, el gobierno dijo que iba a tomar el caso directamente en estos dos casos. Ahora se van a escuchar en la Corte Superior y se espera que la Corte Superior va a decidir esto antes del 30 de junio de este año porque los cuestionarios, conocen la pregunta, tienen que imprimirse en agosto de este año. Permítame introducir a Demis Bosanich, que es el administrador del condado, sagrado de UCSB, ha estado en administración pública por 19 años y ha estado trabajando para el condado de Santa Bárbara en muchas diferentes capacidades desde el 2011. Muchísimas gracias y agradezco a Joe y tu introducción en contexto para esta plática que vamos a tener con nuestros panelistas. Sin importar lo que decide la Corte Superior, la Suprema Corte, tenemos que contar a cada persona. No podemos esperar a que ellos decidan. Entonces, hemos tenido que estrategizar, ya sea que la pregunta esté allí o no. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Estoy muy contenta de tener a los panelistas y ellos van a presentarle a usted las cosas que tenemos que ver para cómo contar a cada persona en el estado de California durante el censo del 2020. Estamos nada más un poquito a menos de un año porque va a ser el primero de abril del 2020. Ahora es el tiempo de prepararnos. Con hoy con nosotros está Quintilla Ávila, que es el director del Centro de la Corte del 2020. ¿Puedes tirar un programa de billetes? Ella trabaja en Quintilla en Los Ángeles. no ha llegado en el año 2000, así que ella está aquí desde el año 2000 y ha estado ya aquí dándonos la vuelta. Quintilla tiene información sobre las informaciones que no se han contado históricamente en los diferentes censos. Ella es inmigrante y comprende el miedo que algunos californianos tienen del gobierno. Quintilla tiene experiencia manejando algunas becas de tipo médico y durante sus 15 años en UC ha tenido experiencia en administración pública, recursos y manejo de cosas y ha tenido mucha experiencia en competencia cultural y mucha habilidad para hablar en español. Tiene un título de la Universidad de Santa Bárbara y me da mucho placer presentarles a ustedes a Quintilla Ávila. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué presentación. Entonces, me llamo Quintilla y para ir un poquito rápido porque Joe, Alan, nos dio un muy buen contexto de por qué todo esto es tan importante. Entonces, todo el mundo queremos asegurarnos de que todo el mundo se cuente problemas y oportunidades. Tenemos el primer censo digital por la primera vez en los Estados Unidos. Va a ser digital. Entonces, el 80 por ciento de la población va a estar llenando todo esto en su computadora, laptop o en su teléfono y el otro 20 por ciento lo va a hacer por papel como siempre lo hemos hecho antes. La gente va a reportar por sí mismos. Ahora se tiene muy pocos fondos. Ellos tienen que enumerar los que cuentan y en el en el de California. Nosotros hacemos entrenamientos para saber cómo entrenar a las comunidades. Como tenemos una población muy diversa, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles es el más difícil de contar. Entonces, es muy difícil. No solamente tenemos un gran reto. Por los trabajadores del campo, hay inmigrantes y están en todas partes del estado. Entonces, tenemos un reto grande de que va a ser online, en computadora. Y por nuestro clima político, hay más miedo que tienen los inmigrantes y otras personas de color. Y otras organizaciones están preocupadas no solo por tener que llenar el cuestionario, sino especialmente si hay una pregunta sobre la ciudadanía. Entonces, tenemos que contar a todos lados para que nos ayuden a tener un conteo completo. La razón por la que estamos haciendo el censo es porque no queremos perder asientos congresionales y para tener dinero en nuestro ciudades y condado. Entonces, vamos a estar conduciendo el censo. En California, en California. En California, les diré una historia rápida. Yo hice el de hace 10 años. Fue bastante difícil porque en el 90 hubo un... se contaron menos personas. Por eso, por eso el estado pusimos un comité. En ese tiempo yo era una estudiante estudiando mi maestría. En el 2010 fue bastante difícil porque había recesión y nada más teníamos cuatro millones de dólares para trabajar. Ahora, en el 2020, porque tenemos una población tan diversa y nuestro gobernador y la legislatura saben lo importante que es esto. Ahora tenemos 254 millones de dólares para el estado. Ahora tenemos bastante fondos en California y es nuestro trabajo asegurarnos de que todo el mundo se ha contado y nos da mucho gusto estar aquí. El gobierno... Estamos pidiéndole... Hay 58 condados en el estado de California. Les voy a enseñar un mapa y hemos dibujado 10 regiones y cualquier persona puede... puede completar un comité, pero vamos a trabajar con los condados. Entonces, si hay campesinos purépechas o ellos quieren su propio comité, pueden hacerlo, pero también queremos que se reúnen con el comité oficial del condado. Hemos establecido también algunos contratos con los condados, con las organizaciones de la comunidad. Y voy a decir quiénes son esas organizaciones. Y vamos a trabajar con las organizaciones y los medios. Entonces, este es un grupo de personas con los que estamos trabajando, escuelas, comunidad, organizaciones de la comunidad, media. Las personas que son difíciles de contar, somos como 15 diferentes categorías. Y les voy a dar esto a todas las personas para que lo vean porque voy a ir súper rápido. Entonces, ustedes quieren saber dónde están las personas que son difíciles de contar y ahí lo van a ver en un website de California y verán. Y voy a saltarme todo esto, voy a saltarme todo esto. Queremos estar listos para enero del 2020. Estas son las organizaciones que están colaborando con nosotros. Este es el mapa de las 10 regiones de las que les decía. Ustedes están en la número 5 en la costa central. Y estos son los dineros con los que estamos contratando. Entonces, vamos a estar anunciando a las organizaciones el viernes. Por favor, visiten este es nuestro website, census.ca.gov. Tenemos diferentes cosas interesantes y vamos a tener más. Y estos son nuestros contactos de social media. Una de las cosas que quiero decir en Santa Bárbara, en Santa Bárbara hay como 200.000 personas que viven de población que es difícil de contar. Y una de estas razones en Santa Bárbara, si se lo preguntan, es que casi la mitad de la población que viven en departamentos rentados son muy difíciles de contar. Y un poquito más del 40% porque tienen unidades muy llenas de gente. Y como el 40% de los adultos de 25 hacia arriba no se graduaron de high school. Estas son las razones por las que es difícil. Y personas de niños de menos de 5. Y si viven más de una familia o muchas personas viviendo en una sola casa, es por eso que esta es una fotografía de las personas que son difíciles de contar. Muchísimas gracias. Ese fue un tour muy rápido y les vamos enseñando algunos de los mapas en la presentación en la que vamos a hacer estos áreas específicas que tenemos en el condado de Santa Bárbara, especialmente en la costa central. Entonces ahora quisiera presentar a nuestros panelistas, tenemos a muchos de ellos y les voy a pedir que cualquier pregunta que usted tenga las pongan en sus tarjetitas para... Vamos a dar un poquito de tiempo para responder a su pregunta específica. Entonces la primera, voy a leer sus fallos. Entonces, Vanessa Patel, ella es la Fundación de Ventura County. Ella ha sido la directora ejecutiva de Santa Barbara City College y ha aumentado los fondos que ha recaudado. Ella ha sido nombrada como la Mujer de Negocios del Año y está en la lista de mejores mujeres negociantes. También ella también ha sido miembro de la mesa directiva del YMCA, embajadora de la Cámara de Comercio y aparte era miembro de la mesa de la comisión de diferentes organizaciones de Santa Bárbara. Ella era presidenta del Instituto de Gerencial del Condado de Santa Bárbara y se graduó de la Universidad de California en Santa Bárbara en el 2001. Y después tuvo una maestría en la Universidad de Southern California y también tiene un certificado máster para la Ley de Sociología de España. La siguiente, el siguiente persona es Brian Breslin, es el planeador de transportación en BCAC. Ellos son las agencias de planeación más importantes de todo el condado. Él tiene un título de Santa Bárbara, es de UCSB y también tiene otro de la Universidad de San Luis Obispo. Después tenemos a Patricia Kielin, que es la directora de Community Action Commission, CAC. Ella se unió al CAC en noviembre del 2017 y casi tiene 30 años de experiencia en manejo de organizaciones no lucrativas. Y en los últimos nueve años ha estado involucrada a nivel nacional con Community Action en asuntos de pobreza. Ella ha estado involucrada en poner las prácticas importantes para ayudar a las personas para los programas a largo plazo en relación a las personas con pobreza. Y además está tratando de instaurar un programa financiero y tiene también un título de psicología de la Universidad de Florida. Además está Steve Ortiz, este es el presidente de United Way del condado de Santa Bárbara y en los últimos 13 años ha sido el director ejecutivo. Durante ese tiempo ha sido instrumental en poner a United Way como una organización que impacta a la comunidad en cuanto a asuntos sociales y es experto entre las organizaciones en muchos sectores. Ha aumentado como en 15 millones de dólares para obtener sociedades con otras organizaciones. Él tiene mucha experiencia en programación, etc. Él tiene un título de UCSB y en administración de negocios de Carl Lutheran. Tiene una niña de cinco años y James tiene dos añitos. Después está Stephanie Ramírez Zarate. Ella está aquí representando a Monique Limón y está trabajando aquí con ella desde 2016. Ella supervisa a la educación superior y del kinder al año 12. Stephanie, le gusta mucho a Stephanie ayudar a las cuestiones locales y ayuda mucho a las organizaciones no lucrativas de la comunidad. Tiene un título de UCSB, y Stephanie ha sido una representante del distrito en todo lo relacionado al censo del 2020. Y Diane Martínez es la directora de Immigrant Hope de Santa Bárbara. Es una organización no lucrativa que ayuda a los inmigrantes. Ella y su esposo se cambiaron a Santa Bárbara mientras trabajaba con familias inmigrantes en City College. Y ella sintió que necesitaría trabajar por los inmigrantes en una forma más tangible y empezó a hacer esta organización desde 2012. Este les ofrece un camino a la residencia y oportunidades de educación. Desde el 2012, trabaja con personas que están fuera y poco representadas. Entonces, quiero, como ustedes saben, el censo se hace cada diez años y es requerido por la ley y va a empezar el abril primero del 2020. Hemos hablado un poco sobre los retos tecnológicos y de la pregunta de ciudadanía. Y nosotros tenemos que prepararnos y vamos a seguir enfocados en estos asuntos porque va a haber muchos retos, no importa qué. Dado el clima político actual y los ingresos y mucha gente que no tienen para entrar al Internet, todavía necesitamos enfocarnos en esto. El aspecto más importante de esto es que va a determinar el acceso de muchos fondos. Estamos hablando de billones y trillones de dólares que vamos a recibir. Vamos a hacer lo concreto. De lo que esto se trata es que aproximadamente dos mil dólares por persona por año por los siguientes diez años de cada individuo que no contemos en Santa Bárbara, en California. Eso es lo que vamos a estar perdiendo, dos mil dólares por persona por año por los siguientes diez años. Estuvimos muy cerca de perder representación en el 2010 y eso es muy significativo en estos momentos y siempre. Es muy importante. La última vez que estuve con ustedes fue en el 2011, como se hizo la reestructuración del condado. Entonces, muchas ciudades en los últimos años han ido a las elecciones por distrito y vamos a utilizar esto para asegurarnos que la población es igualitaria en todas las ciudades. Las ciudades como en el condado, con la asamblea, etcétera, y en los lugares congresionales. Hasta este momento, esto es lo que hemos hecho. Establecemos un comité organizador para crear un conteo completo, un plan estratégico. Eso empezará en enero. La mesa de los supervisores decidieron entrar para recibir 354 mil dólares del estado que se mencionó antes y también estamos tratando de trabajar con SBCAG, con la asociación de gobiernos. Porque eso proporciona una oportunidad única para trabajar con los oficiales electos en cada ciudad que tenemos y vamos a utilizar esa estructura de nuestras comunidades que ya existe para tanto las áreas no incorporadas como las ciudades incorporadas tengan acceso y puedan entender los recursos disponibles para el conteo completo. También estaremos monitoreando la implementación de todo esto. Entonces, este es el diagrama entre ahora, bueno, más bien el mes pasado y el 2020. Y quiero señalar que en los siguientes dos meses, vamos a estar presentando el plan estratégico para California sobre lo que vamos a hacer y poder ganar ese dinero de 354 mil dólares. Entonces, tenemos que hacer reportes cada cuarto y después, en el verano, como mencionamos, vamos a ser responsables de implementar un plan de cómo vamos a hacer la difusión para contar a todas las personas de la comunidad y eso es como lo pensamos hacer. Ya vieron el mapa de California, este es el de Santa Barbara, lo que está en el cuadrito rojo, son los tracks, las áreas en donde tenemos más gente que es difícil de contar. Entonces, se fijan, en el centro de Santa María, en el centro de Lompoc y en la parte de abajo hay dos áreas que son isla vista, que tenemos muchos estudiantes que ellos piensan que sus papás los están contando. Y después, también en el West Side de Santa Bárbara, también tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y con eso, quisiera presentar a Vanessa. Muchísimas gracias, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tengo mi timer, aquí vamos a estar monitoreando y sé que tenemos tiempo limitado. Yo pensé, ¿cuál es lo más importante que puedo decirles hoy? Y creo que el mensaje más importante es una combinación de lo que me inspira a mí para involucrarme con el censo y qué es lo que ha ayudado a nuestro contado en Ventura. Y como alguien que he vivido en Santa Bárbara por los 22 años, ellos han sido, tanto Santa Bárbara como Ventura, son el 58 y 59 en la nación del muy difícil de contar a las gentes. Entonces, en realidad, tenemos mucho dinero en juego y muchas consecuencias muy serias si no trabajamos en conjunto. ¿Dónde estoy? Esas no son mías. Voy a ignorar mis sesos y les voy a hablar del corazón. Nosotros tenemos muchos préstamos para las ciudades y para el campo, las policías, tenemos para sistemas, todas las cosas y la lista de las cosas que impacta nuestras vidas a diario, impacta todo nuestro sistema de seguridad. Y de salud, no puedo decir qué tan importante es, y eso es una de las más importantes fuentes de ingresos para nuestra comunidad. En el 2017, alguien se acercó a mí y me dijo que estaban muy preocupados por nuestros vecindarios en Ventura y en Santa Bárbara. Sí, tenemos que estar muy preocupados. Entonces, tenía algunas para hablar sobre los fondos. Por ejemplo, el Estado nos ha dado 90 millones y después 50 millones. Cómo es que eso nos llega por condado, pero la región 5 está llena de organizaciones de la comunidad. Ese es 1.1 millones y eso nos da la oportunidad en nuestra región y eso también incluye el condado de San Benito y Monterrey, Santa Cruz, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Estamos todos en un grupo como región porque tenemos muchas similaridades, también tenemos muchas diferencias, pero nos da la oportunidad de conectarnos y aprovechar nuestros recursos para un impacto más grande. En Ventura, por ejemplo, hemos aprendido que vamos a tener como 5.8 millones para poder hacer una difusión adecuada, pero nosotros nada más recibimos dos puntos y pico. Eso va a ser un total de 3 millones y eso nos deja un vacío muy grande. Y así es como podemos llegar aquí y me encanta que la Liga de Mujeres Vontantes haga esto y a nosotros nos encanta. Y esto nos ayuda a hacer presentaciones en todos lados para poder unirnos en toda la región. En Ventura, ahora tenemos 150 organizaciones, organizaciones de la comunidad y de la fe, iglesias y grupos así. Y tenemos un subcomité porque si vamos juntos para pedir más recursos, entonces podemos lograr muchísimo más. Podemos asociarnos, no solamente tenemos que hacer el censo que la gente pueda tenerlo en la mente todo el tiempo, pero podemos impactar a nuestra región con cada dólar porque necesitamos recaudar 5.8 millones. Y no sé si ustedes son muy ambiciosos, pero van a tener que hacer lo mismo aquí que en Ventura. Si podemos aprovechar los medios, la tecnología, podemos tener sociedades para recaudar fondos, para difusión, para tener socios y trabajar regionalmente. Podemos combinar los entrenamientos en Ventura, por ejemplo, nos hemos hecho voluntarios para certificar a nuestros voluntarios. Y ese es todo el tiempo que tengo, pero ustedes se pueden comunicar conmigo y voy a dejar aquí mi tarjeta y me gustaría mucho tener un censo muy exitoso. Yo voy a hablar un poco sobre algo diferente, pero esto da un poco de historia, perspectiva sobre el censo y de lo importante que esto es. Así es que vamos a hablar sobre entender estos datos y sus usos. Entonces es VCAG, la asociación de gobiernos, es un afiliado del censo y proporcionamos una red en todo el estado para los datos y estamos dando preparación para el censo. Y esto está organizado por el Departamento de finanzas del estado y por la unidad de conteo de personas para cuestiones de presupuestos. Tenemos que usar el censo como base para saber cuáles son el número de ciudades, de residentes en todas las ciudades, en las áreas no incorporadas. También hacemos un vistazo al futuro para usar el censo y basarnos en las razas y las edades, etc. Y todos esos son algunos de los usos del censo. Probablemente saben que el website es census.k.gov. Ahí pueden encontrar los datos y hay muchas otras encuestas. Si tienen ustedes preguntas, ese es un lugar muy bueno para comenzar y pueden bajar la información. Y ahí están los mapas, las definiciones e informaciones sobre el censo del 2020. Y eso es cómo se van a poner los datos. Entonces vamos a hablar sobre los bloques por ciudad y las diferentes áreas y luego los grupos, bloques de grupos. Y también tenemos diferentes 70 en Santa Bárbara, por ejemplo, los diferentes caminos. Y después también tenemos los diferentes lugares como ciudades y lugares no incorporados. Pero existen estos lugares y después se va a poner un mapa a nivel nacional. Y el censo tiene muchas abreviaturas para todo. Muchos datos, no voy a decir estos nombres y abreviaturas. Básicamente se va a hacer un mapa de todo el país y las viviendas. Y eso es cómo sabremos dónde están las personas. En el 2020, también hay una cuestión a nivel comunitario que es una encuesta anual. Y eso da muchísimos detalles para el censo de pobreza, de los tipos de hogares, de empleo, educación y cosas así. Y el censo que sucede cada 10 años es solamente contar a las personas, la edad, la raza y el género. Es bastante limitado. Y la encuesta americana ha estado muchos años, ha existido por muchos años. Y eso se llama, se va a cada casa, y la forma corta va a cada casa, pero la forma larga es un ejemplo. Y se dan ejemplos de algunas casas y nada más se le pregunta una. Entonces, eso es, el censo es nada más cada 10 años, el censo. Y después, hay muchas cosas que entran al censo que no se saben. Muchas cosas, por ejemplo, el BBSP, BBSP. Ese es un programa de límites. Usted puede hacer para ver las carreteras. Entonces, se pueden poner al día. ¿Cuáles son las carreteras? Entonces, hay otro programa para las direcciones que tiene. El censo tiene también direcciones de todas las casas. Entonces, a lo mejor reciben una tarjeta en donde les dicen, responda al censo, por favor, porque tenemos la dirección y no lo hemos recibido. Entonces, también se ponen al día los diferentes tracts o formas de seguir a los diferentes vecindarios o a las diferentes personas. Y además, hay muchas aplicaciones que nos pueden decir dónde vive la gente, dónde trabaja, el tiempo que dura para ir y venir del trabajo. Y eso es muy importante, lo que hemos hecho en SBCAG. Y para saber cuántos van a ser los baby boomers, cuántos vamos a ser en esa edad, cuántas personas vamos a estar retiradas después de los 50 años. Y dónde se les van a poner, dónde van a vivir, etcétera. Cuestiones de empleo, dependiendo de las cuestiones económicas y después hay muchos empleos en relación a los trabajadores. Entonces, en el norte del condado, también hay algunos empleos en relación a los que se tienen que ajustar para ver los presupuestos, etcétera. Buenas tardes, me llamo Pat Keelan. Hemos hablado un poco de lo importante que es el trabajar juntos para tener un conteo completo. Hemos hablado también sobre la colección de datos y quisiera yo hablar un poquito sobre la población difícil de contar y de quién estamos hablando. Pero voy a hablar con el mapa que nos enseñaron antes. Y quiero enfatizar que hay dos áreas súper importantes en las que nos necesitamos enfocar para poder difundir y educar la información. sobre el censo. Entonces, si nos fijamos en el mapa del condado de Santa Bárbara, las áreas del centro de Santa María y Lompoc son áreas muy importantes en las que quisiéramos trabajar para poder contar bien a la gente. Y también las áreas de Santa Bárbara, incluyendo por la playa e Isla Vista. Aproximadamente 21,500 personas en el condado de Santa Bárbara son difíciles de contar. Si ustedes ponen eso en números, eso significa, si calculamos a 2,000 dólares por persona por año, eso es como una pérdida en las entradas para Santa Bárbara, como de 23 millones anuales que pueden utilizarse para apoyar a los residentes de Santa Bárbara en muchas, muchas maneras. Entonces, debemos de contar a todos y cómo contarlos y necesitamos llegarles y educarlos de la importancia de llenar este censo en Santa Bárbara. Entonces, ¿quiénes son las personas que son difíciles de contar? Entonces, en California hay un instituto que nos define como grupos raciales y étnicos, personas negras, latinos, mayores, niños pequeñitos, los no ciudadanos. Son normalmente menos, esperamos que no lo contesten tanto. Las personas que rentan, los inquilinos, son difíciles de encontrar. Viven en tráileres o en sus coches, también son muy difíciles de localizar. E igualmente importante es que aquellas áreas que tienen acceso limitado o poco acceso al Internet van a ser muy, muy difíciles de contar. Conforme nos acercamos al año próximo, otros grupos que también son difíciles de contar, incluyen los veteranos, personas con incapacidades, personas mayores de 60 años y los estudiantes de la universidad. Entonces, algunos de nosotros estamos reuniéndonos en el área de Santa Bárbara para planear cómo hacer la difusión y la educación a las poblaciones que son difíciles de contar. Estamos planeando utilizar al máximo el uso de tecnología, de Internet, social media, para utilizar aplicaciones, campañas, para que les den, mandarles mensajes de texto. De esa otra manera, también podemos utilizar la tecnología, utilizar las redes en el condado, servicios sociales, las universidades, los colegios, iglesias, quienes responden a las emergencias. Todo eso lo podemos usar en el condado de Santa Bárbara para hacer difusión. También el 2.11 es una forma muy importante para dar información sobre el censo y para que esté disponible para responder preguntas en relación al censo. Va a ser muy importante esto y tenemos la capacidad de hacerlo. El 2.11 también tiene textos de ida y vuelta, donde la persona puede mandar textos y obtener información. Tenemos también, tienen ellos también una página de Internet. Es muy, muy importante para llegarle a la comunidad latina y mixteco. Entonces, nada más que reconozcan el nombre y sepan de qué les estamos hablando. Me voy a enfocar en cómo podemos implementar esta difusión a través de la red de United Way y otras organizaciones de la comunidad. Nuestra meta número uno es asegurarnos que las personas involucradas tengan la confianza, especialmente con las preguntas que nos estamos preocupando. Y en la región vamos a poder conectarnos con muchas personas y familias para desarrollar esa confianza. Nuestro primer pensamiento, el primer pensamiento es muy claro cuando vemos todo esto que Pat nos describía. Muchas de estas personas son exactamente las personas a las que servimos todos los días. Entonces, la población latina de 0 a 5 años, las personas que no tienen casa, las personas indígenas, las personas mayores, los servimos de una u otra forma. Entonces, con nuestra red y con la confianza que nos pueden tener, queremos extender eso a nuestros socios. Como United Way, estamos trabajando con 200 y pico organizaciones todos los años y queremos apoyarlas a través de este proceso en Santa Bárbara. También hemos podido conectarnos con las escuelas. Tenemos muchos programas en la escuela, tanto en el verano como en los días de escuela. Y también ahí podemos capturar alguna información de las familias difíciles de capturar su información y de educar. Históricamente, hemos estado muy cercanos a las diferentes organizaciones de negocios. Estamos en contacto con 200 más o menos de ellos con nuestras campañas anuales y esa va a ser otra manera en que nos vamos a utilizar nuestra red. Otra de las cosas que vemos es que tenemos muchos socios incluyéndonos a nosotros en nuestra oficina para ir con las computadoras y tener kioscos en las diferentes áreas en donde las personas pueden tener contacto con las personas, en donde ellos pueden llenar su información y recibir ayuda si es que no pueden hacerlo en sus casas o sienten que no tienen información suficiente. Entonces, todo esto es posible a través de nuestras organizaciones, en las escuelas, en la comunidad, para ayudar a todo nuestro condado. Porque estas son las personas a las que servimos todos los días y van a ser las personas que son difíciles de contar. Y queremos asegurarnos de que sean contados. Buenas tardes a todos. Entonces, en esta pantalla tenemos un mapa de nuestro distrito, el distrito 27 y compartimos este distrito con Hannah Beth Jackson, que está su representante aquí en la audiencia. Y nuestro distrito es como 90 millas de largo. Empieza desde Billton, en la parte de afuera, como por Lombok, hasta Oxnard. Entonces, estamos muy, somos muy, una gran parte de la región 5 de la que estamos hablando en cuanto a los fondos de Ventura y de Santa Bárbara. Nuestros representantes es como, nosotros representamos como medio millón de personas en el distrito. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque ya se mencionó que con las personas que no se cuenten, podríamos perder un asiento congresional. Pero a nivel estatal, no hay tanto riesgo de perder un lugar, sino nos arriesgamos, estamos perdiendo una representación equitativa. Si tenemos medio millón de personas, el siguiente mapa, por ejemplo, en California, cuando estamos viendo a las personas que son difíciles de contar, estamos viendo que en el sur de California, las partes rojas y en el norte de California, todo eso rojo puede significar personas que no están contadas, pero a nivel del distrito, eso puede significar cientos de personas que no están contadas. Entonces, es un problema de representación que se va a traducir en recursos también. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado en general? El muy obvio son fondos. Me parece que nuestra representante del esfuerzo del 2020 nos ha dicho que nuestro Estado está dando mucho esfuerzo con los fondos. Se han aprobado ya 100 millones y 54 millones se ha metido al presupuesto del 2019, o sea que vamos a poder tener como 154 millones para difusión. Y entonces, nuestro papel es asegurarnos cómo está llegando esa información a nuestras comunidades y hacer esas conexiones entre los dos condados. Y esa conexión entre los que son difíciles de contar y ser un buen mensajero en toda nuestra comunidad. Entonces, la representación es importante porque la razón y nuestro principal trabajo en este distrito es el entender cómo es que la legislatura impacta nuestros distritos en Santa Bárbara y en Ventura. Estos son algunos de los servicios que están disponibles para nuestra comunidad. Todo desde los servicios a los constituyentes, como el DMV. Es una agencia, es una de las organizaciones que nuestra oficina les puede ayudar, nos pueden ayudar, etcétera, sobre legislatura pendiente o cosas que están yendo a ser firmadas. Y eso también nos da su opinión y entonces expresar su opinión en cualquier tipo de leyes que quieren que nos pasen. Entonces, los voy a dejar con nuestra información. Estamos muy cerquita de aquí, es en Anapamú y Chapala y ahí está mi jefa. Gracias. ¿Qué tal a todos? Entonces, como ya se ha mencionado, yo trabajo en el West Side de Santa Bárbara, que es una de las áreas difíciles de contar. Entonces, lo que hacemos es que invitamos hace algunos meses a algunos de nuestros vecinos inmigrantes e hicimos una encuesta con ellos antes de decirles cualquier cosa sobre el censo. Tomamos una evaluación y vimos cuántos querían participar. Ellos tenían diferentes estatus, otros no tenían estatus legal, otros sí tenían, otros eran nada más residentes. Entonces, les decíamos, si te preguntaran la pregunta de ciudadanía, ¿participarías? Y fueron muy poquitos los que respondieron que participarían. Nada más 17 dijeron que sí y muchísimo, 61% dijeron que no participarían. Si la pregunta de ciudadanía no estaría incluida, 13 personas dijeron que, 46 personas dijeron que sí participarían y 12 personas o 43% dijeron que no estarían decididas. Muchas veces sabemos cuáles son las razones para las personas para participar o no participar. Entonces, les preguntamos a este grupo que nos ayudaran cuáles son los problemas en el vecindario. Y el número uno es confianza. Y por supuesto que la información es confidencial y solamente ha sido utilizada para propósito de estadísticos, pero eso nos enseña la gran falta de confianza dado el gobierno, la administración general ha creado entre ellos. Y también hablamos de que muchas de las cosas que se mencionaron son un problema. Es una población muy densa. Muchos de ellos viven en apartamentos que están subrentando los cuartos. Hay muchas personas viviendo juntas. Muchas de ellos no se sienten cómodos tratando de hacer un censo y tener que contar a las personas que viven en los cuartos con ellos. Eso también... Ahí también entra que todos ellos tienen diferentes estatus de inmigración o no tienen y tendrían que reportarlos. También tenemos muchas personas que se cambian constantemente de casa dentro del Westside o en el mismo Westside o en otras o se van a otras áreas. Y también el acceso a computadoras. Había bastantes de personas mayores que vivían en el vecindario que sería muy difícil para ellos hacerlo por computadora. Y conforme empezamos a hablar con este grupo sobre el censo, muchos de ellos no sabían cómo funciona el censo y cómo se utiliza para fondos y para servicios. Entonces, realmente va a ser una batalla de educación para enseñarles y informarles de que estos son los servicios que usan sus hijos y ellos. Y por qué es importante que se les dé esta información y que ellos se registren en el censo. Muchísimas gracias a todos por participar. Entonces, tengo un par de preguntas para... Tengo aquí bastantes. Esto me va... La primera... Me va a dar tiempo para organizarnos. Entonces, la primera pregunta es... Hemos hablado mucho sobre los retos y son muchos. ¿Cuáles son las oportunidades que el censo 2020? Quien quiera contestar. Quiero compartir lo que ya hemos visto y estamos viendo. Tenemos un comité de conteo. Tenemos 35 más personas presentándose a estas juntas de los que creíamos. Tenemos tres idiomas representados en nuestra mesa. Y una persona dijo... En cualquier comunidad son aquellos que están arriba y hay otros que participan abajo. Pero nuestra comunidad está formada de abajo hacia arriba. Y eso he visto que sucede con este comité, con este comité del 2020. Y yo creo que este es un momento como silla mecedora. Creo que en 40 años vamos a estar viendo que va a ser una de las maneras más ricas en las que puedo ser de servicio a la comunidad. Tantos de ustedes que conozco y que conozco por mucho tiempo, ustedes trabajan muy duro para mejorar nuestra comunidad. No hay oportunidad mejor para hacer un impacto tan grande en nuestra vida. No existe. Entonces, si no estás involucrado, involúcrate. Y si quieres saber cómo ayudar, no tengo tiempo para decírtelo, pero ahorita, pero hay muchas maneras en que nos podemos... Te puedes involucrar y hacer una diferencia. Esa es la parte buena. Porque eso va a ayudar mucho a mucho más adelante del 2020. ¿Tienes que entrar en todo eso? Me parece que una de las cosas es que tenemos una gran oportunidad, no solamente con los inmigrantes, sino que teníamos muchos ejemplos de las personas que son difíciles de contar y utilizar las organizaciones de la comunidad e iglesias y para entender mejor, no solamente para ayudarles a ellos a entender, sino para nosotros entenderlos mejor a ellos y para hacer esas conexiones y esas relaciones. Es muy bonito. Yo lo que quisiera decir es que como una organización de la comunidad, trabajamos con otras. Hay muchas veces que es muy difícil, difícil relacionarse con personas que no nos tienen confianza, pero que nos necesitan más. Entonces, si nos podemos empezar a lograr esa conexión y esa confianza, es la mejor manera en que podemos servir a nuestras comunidades. Necesitamos crear una capacidad para poder hacer esto en todos los niveles de nuestra comunidad. Y voy a decir lo que tú dijiste hace un rato. Este es un momento importantísimo para que vengan todas las diferentes partes de la comunidad y nos unamos para hacer una mejor comunidad. Gracias. Parecería que lo que hemos estado viviendo en los últimos 15 años con el Thomas Fire y luego con los eslaves nos han afectado de manera muy significativa. Y creo que esta es una manera de demostrar esa parte de la comunidad que hemos incrementado tanto en todos nuestros músculos de comunicación para ayudar a las personas a que estén a salvo. Y este es el momento de realmente aplicarlo a algo que también es significativo para la comunidad. Entonces, aquí es una de las preguntas de la audiencia. Me parece muy interesante. Y entonces, si alguien sabe de aquí, hay dos personas que preguntaron esto y yo la tenía también. Si el censo, si la pregunta de ciudadanía se queda, podría ser posible saltarse esa pregunta. ¿Y qué pasa con el resto de la encuesta, del censo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Es no, es ilegal. No, 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 no se puede saltar ninguna pregunta y no es legal alentar a alguien a no llenarla. Y tampoco, no es consistente con la ley. Si es una... Hay muchas veces que si no se responde, se regresa. Me parece que el censo no va a funcionar como eso. Lo que me han dicho es que no saltarían ni regresarían a esta. En una nota relacionada, es muy buena, es del público. ¿El censo tiene cualquier acceso a los datos del censo? No, eso es negativo. El censo es únicamente, está realmente preocupado con confidencialidad y nunca, después de 70 años, lo único que se ha dado es para genealogía, pero no para ninguna otra cosa. Yo tengo curiosidad. ¿Cómo es el proceso digital? ¿Cómo va a funcionar? ¿Se les va a notificar por correo para que vayan online? ¿Cómo se les va a informar de todo esto? Empezando en marzo del 2020, las casas van a recibir un correo normal cuál es la información para que ustedes puedan entrar al website. Ahí vamos a tener, van a tener cinco oportunidades para hacer eso. Si no, alguien les va a ir a dejar un cuestionario en su correo físicamente y si no, alguien va a venir a tocar a su puerta y yo sé que para los inmigrantes esto les da mucho miedo. Yo sé que va a haber, hay otros que van a colaborar con el censo para las personas que no están respondiendo. Vamos a hacer un cambio y les vamos a pedir a los condados y a nuestros socios para que cambien en esas áreas que no están siendo contadas para tener información al día para que se enfoquen en esas áreas que no están respondiendo. Entonces, hemos estado teniendo este plan de implementación. una de las cosas es que va a haber un plan adicional para los que no han contestado para que ver cómo van a contestar para lograr que contesten más o menos en tiempo real. Y va a ser una de las ventajas que vamos a tener con toda la tecnología para lograr que estas poblaciones, si su participación es baja, entonces nosotros podamos ir a buscarlos. La meta es 100% participación, no 99.9% y lo vamos a estar monitoreando. Otra de mis preguntas es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los mejores métodos de difusión en los que necesitamos pensar? Esta vez que no teníamos que pensar hace 10 años. Bueno, yo creo que una de las cosas de la población que es difícil de llegar es nuestra población de personas mayores. Esto va a estar por primera vez en el Internet. Esto apenas, ni siquiera se hizo pruebas suficientes. En Ventura, en el condado de Ventura, lo que me impresionó más era el miedo de las personas que no eran poblaciones que no son difíciles normalmente de contar, cuando ahora la idea de tener que entrar a la computadora les daba mucho miedo. 40% de las personas no tienen acceso adecuado para llenar el censo. Así es que ni siquiera es una opción para ellos. Entonces, aquí es donde las ideas creativas. Entonces, necesitamos hacer que el censo le guste a la gente. Entonces, necesitamos involucrar a la gente de Césame Street. Ya ven que viene con muchísimas cosas. Y entonces, ellos están, estamos logrando usar estos para, esto de Césame Street, para usar los números que ellos usan para las imágenes, para poder poner, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, diferentes actividades, las ferias, las tiendas, las iglesias. Aquí es donde necesitamos realmente poner todo afuera para la comunidad porque no puede estar tan seco y tan aburrido porque tenemos que motivar a la gente para que lo haga. Si vamos a hacer difusión, esa es la emoción en el corazón. y necesitamos divertirnos y necesitamos nuestras poblaciones difíciles de contar para que ellos también cuenten. Otras cosas que necesitamos hacer diferentes que ni siquiera consideramos la vez pasada. Yo quisiera agregar un par de cosas. Social media, tenemos Twitter, Facebook, Instagram y todas esas. todas las que son muy modernas para lograr entrar a la comunidad. También tenemos otras tecnologías que podemos utilizar. Por ejemplo, con el 211, la hemos utilizado para difusión para los créditos, para la educación de los créditos de impuestos. Hemos también utilizado esos textos de ida y vuelta para que a la gente les sea fácil comunicarse. Y hay una persona en vivo contestándoles la pregunta. O sea, muchas veces la gente les da mucha confianza nada más tener que hacer los textos. Y así es como podemos educar a la gente sin el reto de que tenga que hacer preguntas por voz. También tenemos una campaña en donde podemos tener acceso a los números telefónicos y darles información sobre los créditos de impuestos. Y eso da información básica sobre esto. Por ejemplo, a dónde ir para estar involucrada para ciertos programas, a dónde puede ir para registrarse en ciertos programas o a dónde pueden hablar para obtener información sobre diferentes cosas. Hay muchas cosas que se pueden utilizar en cuanto a tecnología. No es todo mundo en Ventura sabe lo que es el 2-11. Alguien puede decir lo que es en Ventura. un número en que te puede contestar si necesitas información o si necesitas ayuda o cualquier cosa. en la televisión es más general. Entonces, nada más entras el 2-11. Otra de las cosas que yo quería mencionar es para la población de inmigrantes es que tienen un montón de información en el radio. es muy importante. Desafortunadamente, hay veces el radio distribuye el miedo, pero también necesitamos que entren al equipo para que nos ayude a traer a la gente para que puedan hacerlo, para que puedan ayudar a las personas, ya sean a las personas mayores que escuchan mucho el radio o la televisión para que podamos utilizarlos con un mensaje positivo para que quiera participar la comunidad inmigrante. No he mencionado un reto, pero hay una pregunta aquí. El tiempo de la preparación para el censo del año que entra de aquí va a ser al mismo tiempo que las campañas primarias en California. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que podemos lograr durante este tiempo? Bueno, lo van a agarrar los políticos. Entonces, reconocemos que esto va a ser un reto muy grande, no solamente comprando el tiempo en el aire, sino que vamos a tener que batallar con todos los anuncios de las elecciones. Entonces, quiero que sigamos pensando en esto porque también va a ser otro reto. Entonces, la pregunta de la audiencia que me recordó de esto es que vamos a estar tocando en las puertas en las áreas de personas que no son fáciles de contar. Entonces, ¿cómo se va a ver? Por favor, los panelistas, quiero que me digan a ver si va a ser como en las campañas políticas o qué tan efectivo va a ser eso. Una capa más a lo que acabas de decir. recientemente hemos visto con los ataques del Borderline. Tenía un amigo que estaba en un evento deportivo y de repente decía, decía, uno de los riesgos que tenemos es a quién le donamos y el potencial de fraudes y las cuestiones de riesgo que tenemos y tenemos que fijarnos. Lo he visto en este con una organización que era mentira, que no existe realmente. La gente sabe que esto puede pasar. Es un esfuerzo nacional y pueden ser cuestiones que no quiero darle miedo a la gente, pero necesitamos saber y estar conscientes de que tenemos que proteger a nuestros voluntarios, a nuestros comunidades y eso se tiene que hacer en nuestras comunidades y tenemos que involucrarnos para que todas las personas de nuestra comunidad estén representadas y se los pongo para que pensemos al respecto. bien, mientras que estás aquí. Diane, ¿podemos volver a tu grupo que tuviste un momento antes? Las personas que nos preguntaban y preguntarles cómo se sentirían de alguien que llegara a tocar a su puerta. A lo mejor necesitamos hacer algo así. Habría algo así. Algo así fue discutido en el panel. Algunos de ellos decían que les daba tranquilidad el que no iba a estar tocando nadie a su puerta porque el mensaje es, si no sabes quién es, no abras la puerta. entonces ellas vamos a mandar a la gente. Creo que cuando tú dices, Vanessa, que necesitan ser gente que conocen, necesitan ser personas en las que tienen confianza. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? La verdad, no lo sé. Yo pensaría que no fueran de puerta en puerta. Y para clarificar, eso no es una parte importante nuestra estrategia. Tenemos algunos voluntarios que van a hacer eso, pero vamos a tratar de hacer hablar con sus vecinos y obviamente. Entonces, para aclarar un poco, el Censo de California no son las personas que van a hacer el conteo, es el Censo de los Estados Unidos. y estamos pidiéndoles a todos nuestros contratistas de contados o quien sean, que sean parte de uno de los 11 elementos del plan, es que dentro de jurisdicción nos ayudan a reclutar personas que se ven y suenan como las personas en esas áreas que van a estar ahí. enumerador me parece que sería importante ser un enumerador y estamos tratando de contar con nuestros socios para encontrar y reclutar personas de sus comunidades locales para que sean los que cuenten y vayan a la comunidad y puedan esperemos que no tenga que ser directo en las puertas sino que sea de información en festivales y en todos lados a través del radio. Vamos a pedirles también a nuestros contratistas que vayamos a tener centros de asistencia donde la gente puede tener información o que puedan llenar sucesos para que las personas puedan ir a esos lugares y puedan las organizaciones ahí les puedan ayudar a las personas a llenar sus cuestionarios para que nadie tenga que ir a sus casas. El Estado de California tiene una red con otros socios. Sí, yo realmente no creo que si ellos están dando ideas, no, me parece que otros estados están viéndonos a nosotros porque somos los que únicos que tenemos dinero para los comités de conteo. Hay otros que tienen los comités pero no tienen dinero. En realidad somos los expertos, conocemos nuestros ciudadanos y sabemos cómo alcanzarlos más. Quisiera aumentar que la legislatura de California comenzó un comité especial dedicado al censo del 2020 y este comité va a estar en asociación con otros estados y vamos a tener más información de ida y vuelta. No hay mucha información ahorita, pero la legislatura está haciendo esto también. con el grupo que estamos aquí. Aquí está la pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten que usted y sus vecinos y su familia están muy enterados del censo del próximo año? ¿Quiénes creen que están súper informados del censo? Sí, va a pasar. Ponle la mano de nuevo, déjame un poco más de la mitad. ¿Cuántos creen que sus familiares no están conscientes de que el censo está sucediendo el próximo año? ¿Cuántos creen que... no se importa? ¡Oh, Dios mío! Ok. Hay más personas que en realidad no saben o no se han involucrado o no están pensando en el censo. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, el censo necesita voluntarios y eso va a tu comentario anterior y cómo podemos ser voluntarios. Entonces, el censo del buró de los censos es la agencia federal que hace esto. Ese proceso está apenas empezando a funcionar. Nosotros como condado vamos a ayudar a publicitar estos puestos para los enumeradores, etcétera, para todos los que van a estar haciendo el trabajo para el gobierno federal. Y ahora esta pregunta es si usted quiere ayudar a que la gente sea contada y ser parte del esfuerzo de difusión. ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo único que voy a decir es quédense en espera porque todavía no está determinado eso, pero vamos, estamos trabajando duro para saber eso, pero sí estamos contando en la gente para que sean, se asocien con nosotros y les vamos a ir dando información y van a escuchar de nosotros en el otoño para determinar maneras específicas para que puedan hacerlo. y mientras tanto, dígale a la gente todo lo que usted pueda a la gente. Aprendan todo, lean los artículos y ayuden a que los mitos se deshagan, por favor. Entonces, otras personas, ¿qué tal? ¿Cuáles son los pasos que se han dado para localizar a las personas sin hogar? Como comité, estamos tratando de hablar sobre las estrategias de cómo llegar a las personas que no tienen vivienda. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a tratar de hacer un plan de difusión para ellas, personas en los siguientes mes o dos meses. Los empleados del censo están empezando a ir, bueno, están preguntando a dónde tendrán que ir para hacer un esfuerzo específico también. No me acuerdo exactamente cómo se van a llamar, pero ellos van a los shelters o si no hay shelters, van a las calles, tienen específicos contadores para eso. En nuestra red, hubo un conteo que hubo sobre las personas y vivienda y esa información se las vamos a dar también. otra pregunta. ¿Pueden contestar la información del censo antes del primero de abril, pero van a tener suficiente tiempo para hacer eso? ahora las preguntas que yo les quiero preguntarles a los panelistas, la cosa de la que no hablamos hoy y cualquiera me puede decir y que las gentes necesitarían saber. Podemos hablar de dinero un poquito más. en serio, necesitamos recordar y yo sé mejor lo de Ventura County, pero necesitamos 5.8 millones de dólares para hacer difusión para contar a la gente y eso solamente son 12 dólares por persona que es difícil de contar y no incluye a las personas mayores de 60 años. Entonces, necesitamos empezar a pensar cuáles son los recursos que tenemos en la comunidad para dar dinero, el dinero que falta o qué podemos hacer con nuestras iglesias o cualquier otro lugar religioso o quiénes son los negocios a donde van la gente pero que no tiene que ser reinventado. Ahí es donde vamos a tener que encontrar esos lugares y mientras más rápido lo hagamos es una parte de la estrategia. Creo que podemos tener 2 millones y medio pero necesitamos 5.8 y eso es el 50% de lo que necesitamos en realidad. Entonces, el reto de todo esto es que en Santa Bárbara tenemos 3.50 y eso todavía es mucha diferencia con 5.8 Entonces, el porcentaje de las personas que son difíciles de contar en Santa Bárbara, esto es específicamente dinero para ustedes y no tengo los números exactos en mi mano pero sí. Otra de las cosas de las que no hablamos y deberíamos hablar. ¿Alguien? ¿Puedes hablar de una otra? Yo tengo otra. En Flint, en Flint, Michigan recuerden lo que sucedió en el sistema de aguas en Flint, Michigan. Entonces, yo la primera semana en el trabajo del director ejecutivo fue cuando pasó 57 570 veces más los niveles de contaminantes en el agua. Eso no lo queremos aquí. ¿Alguien más con los últimos pensamientos? No. este es aparte de la guerra, el censo del 2020 es lo más grande en cuanto a todo, esfuerzos y recursos y dinero además de la guerra en segundo lugar. Entonces, no tenemos ninguna otra cosa tan importante como el censo del 2020. No solamente estamos construyendo la infraestructura para todo esto sino también para el 2030 porque estamos una vez que ya sepamos todo esto entonces queremos saber por qué California lo hace, cómo es que lo logra, cómo. Entonces, estamos tratando de tener la infraestructura para el 2030, para el 2020 primero y luego el 2030 y una vez que sepamos todo esto entonces nos va a ayudar para los votos, para los desastres, para los censos. Entonces, eso de hacer las relaciones, entonces, por favor, hablen con 10 personas por lo menos sobre el censo hoy. estoy confundida sobre el dinero. Ese dinero va a va a pagar a los que van a tomar el censo de las personas o este dinero va a hablar es para la difusión. Ok, estos son los anuncios, la difusión, los voluntarios para las comunicaciones, diseño de materiales, todas esas cosas que vamos a estar haciendo y que se necesita para animar a la gente que va a ser contada. Para eso es el dinero y vamos a tener una junta con las organizaciones filantrópicas de la ciudad para comenzar a pedirles que sean participantes y vamos a hablar con las ciudades locales y todo el condado, etcétera, como Vanessa dijo. Esto es sobre los recursos para no contar a la gente sino para que convencer a las personas que se dejen contar. ¿Alguna otra pregunta de allá atrás? Sí, quería preguntarle a quien hablaste si pueden hablar sobre el primero de abril. ¿Qué va a pasar después del primero de abril? ¿Cuánto tiempo van a tener las personas para hacer esto? Si es nada más online, ya no va a haber papel, etcétera. Ok, en marzo, cada hogar va a recibir una tarjeta con una dirección y una manera de entrar a ese website. La vamos a tener, van a recibir esa tarjeta como tres o cuatro veces y va a ser desde marzo a abril en donde les van a llegar esas tarjetas para que ustedes puedan llenar todo esto en la computadora. Vamos a pedirles a nuestros contratistas con dados, etcétera. si no hay respuesta, va a ser de mayo del 2020 hasta agosto en donde va a haber ciertas áreas. Si hay ciertas áreas que no han respondido, entonces se van a hacer más eventos, se va a hacer cualquier cosa para lograr esto. Les vamos a decir, no es todavía demasiado tarde. Ya sé que no lo ha hecho todavía, pero todavía lo puede hacer. usted todavía lo puede hacer. Y esto, el censo ha recolectado toda esta información y necesitamos tener la información para diciembre del 2020. de las partes del proceso. Sí, durante el proceso. Y algunos de ustedes necesitan estar haciendo una fiesta para celebrar nuestros esfuerzos. Creo que estamos más aquí y luego vamos a cerrar. ¿Hay alguna preocupación sobre la situación sobre la situación sobre la situación y también sobre la situación sobre la situación sobre la situación en dos diferentes de la situación y qué tal para las personas que viven en dos diferentes estados? Sí, la segunda pregunta que usted hizo, le preguntan dónde vive usted más seguido. Entonces, creo que si usted vive seis meses en un lugar y seis meses en otro, sería un problema, pero si usted vive siete meses en uno, ese es el que tiene que poner. Ahora, los hogares para duplicaciones, se pone muchísimo énfasis en vigilar cada tarjeta se manda a cada unidad y para que no haya duplicación. Y si hay una duplicación, se puede volver a contar eso. en el 2020 va a haber un localizador en Santa Bárbara para cada puerta. Entonces, para el 2020 va a haber un lugar para contar las... para contar las puertas para... sí, atrás, adelante, dónde están esas unidades. ¿Hay un sistema que ustedes lidian con donde las personas van a ir diferentes alias para... o diferentes nombres para cada persona? Ok, creo que eso es contar las personas, no los diferentes nombres. No sé cómo lo hacen exactamente para la seguridad, ¿verdad? Esto es más de... se cuenta por hogares, cuántas personas viven aquí, las edades, la etnia. No es nada más por nombre, sino es por casa, por hogar. Una más... estaba un poco confundida sobre la respuesta que es donde vives la mayor parte del tiempo. Pensaba que era donde dormiste el primero de abril. No, creo que... si usted quiere aclarar eso, vaya a census.gov. Ahora, ¿qué tal si las personas están en abril primero en el... de vacaciones, pero en realidad vive en Orange County? Tiene usted donde... tiene que poner donde... está... viviendo más la mayor parte del tiempo. Le quiero agradecer a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir y quiero que sepan que he dejado mi teléfono y mi dirección de correo electrónico en la pantalla y pueden venir, por favor. Lo pueden agarrar de aquí. Yo quiero ser la persona quien todo el mundo contacte. Soy yo. Yo voy a hacerlo por ahora, pero conforme pase el tiempo, si ustedes quieren ser voluntarios o cualquier cosa, por favor, yo estoy levantando la mano para que se comuniquen conmigo, por favor. Y nuevamente, muchísimas gracias a la Liga de Mujeres Votantes. Gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias por su participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!